Presidenta, simplemente quiero dejar claro un comunicado que ha hecho público el Secretariado de las FARC el día de hoy, donde dicen y le notifican al país que solamente estarán concentrados en las zonas veredales una vez estén firme los acuerdos y esté aprobada la ley de amnistía. Eso es un chantaje más, una burla más al pueblo colombiano. Y ahora se jactan de tanto jolgorio, pero lo que estamos viendo es que vamos rumbo a un plebiscito armado y donde por esta vía de la amenaza quieren inducir el comportamiento del electorado. Yo quisiera que el Gobierno Nacional le responda al país si es que el anuncio que ha hecho ya incluía que las FARC no fueran a estar en las zonas de concentración y que estuvieran ostentando las armas ante civiles para sentir la presión de que si no estuviera aprobada su ley de amnistía no estarían accediendo a ningún tipo de comportamiento de paz, entre comillas. Muchas gracias, presidente.